Sientes que no puedes más Caminar en la adversidad Que han sido muchas Lágrimas derramadas Pero al igual que tú Yo me encontraba así Sin fuerzas y sin ganas De vivir Pero escuché una voz Me dijo ven a mí Que quiero hablarte Que quiero hablarte Sanar las heridas De tu corazón Quisiera mostrarte El verdadero amor Seca de cada lágrima sufrida Que al suelo cayó Solo si lo permites Entrar en tu corazón Entraré en tu corazón Han sido tantas las veces Que he querido yo sanarte Pero tú por tu ignorancia Has decidido alejarte He tocado tu puerta Y lo he hecho con amor Dime por qué no la abres Y entregas tu corazón Si he visto las veces Que tú has llorado En tu cuarto Encerrada Lágrimas Has derramado Pero solo me cuestionas Si no escuchas mi llamado Yo quisiera obrar Pero de mí te has alejado Han roto tu corazón De eso yo soy testigo Muchas personas Que tiraron Supuestos amigos Pero mira Que todo tu lamento Cambiará Solo si lo permites Y en tu vida Me dejas entrar Y en las heridas De tu corazón Quisiera mostrarte El verdadero amor Secaré cada lágrima sufrida Que al suelo cayó Solo si lo permites Entraré en tu corazón Entraré en tu corazón Que no te has dado cuenta Que todo lo hago por ti Ven ábreme la puerta Te quiero bendecir Que no te has dado cuenta Que todo lo hago por ti Ven ábreme la puerta Que te quiero bendecir Quiero sanar las heridas De tu corazón Quisiera mostrarte El verdadero amor Secaré cada lágrima sufrida Que al suelo cayó Solo si lo permites Entraré en tu corazón Entraré en tu corazón Él solo entrará Cuando tú lo permitas Y serás Una nueva criatura Janiel YPR Music El verdadero amor El verdadero amor Música Música Gracias por ver el video. 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 Es lo que ofrezco apuñaladas, heridas que no paran de sangrar Manos caídas y alas que ya no pueden volar Mi alma solo llama al dueño que eres tú Mi carne y mi espíritu solo esperan a ver que ofrece el menú para escoger Aunque a la carne la deje vencer Hoy te escojo a ti, Jesús de Nazaret Y es que lejos de ti, yo no puedo vivir Yo no soy feliz, si tú no estás aquí Oh, perdóname, sé que fallé No fui lo que esperaste de mí Restáurame, levántame Y hazme conocer más de ti Necesito más que el aire Una lágrima me dice que mire alrededor y que analice Que ya no hay solución, que es muy profunda Son las raíces en el problema Que ya la barca se estanco y nos rema Del piso no me levanto a punto, se acabó el tema Pero otra lágrima que cae al suelo Me hace mirar al cielo Que me dice, espera, ya viene el consuelo Que no hay nada tan sucio que Dios no pueda limpiar Que un corazón humillado el Señor no va a despreciar Así que te entrego toda mi vida Y no me des de más ni menos ni tampoco lo que te pida Dame lo necesario para agradarte a ti Te entrego toda mi vida Y no me des de más ni menos ni tampoco lo que te pida Dame lo necesario para vivir en ti Padre nuestro que estás en los cielos Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Y agradecer tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Y perdona nuestras ofensas Así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes cara en tentación Y líbranos del mal Porque tuyo es el reino El poder y la gloria Por los siglos de los siglos Amén Yeah Onel Díaz J.K.L. Perdóname Sé que fallé No fui lo que esperaste de mí Reza ahora me Levántame Y hazme conocerte a ti Son mil las razones Por la cual yo seguirte Daniel Rondón Honel Díaz Hoy me he dado cuenta que no puedo vivir Si tú no estás conmigo Son mil las razones por la cual yo seguir Directo a tu camino Si sé que habrán tropiezos y tempestades Pero tú adelante vas Estoy rodeado por un mundo de falsedades Pero la victoria me dará Mi fuerza en medio de la tempestad Mi luz en medio de la oscuridad Mi fuerza en medio de la tempestad Mi luz en medio de la oscuridad Yeah, yeah, yeah Ni lo alto, ni lo profundo Pueden separarme de tu amor Ni tener un glensito redondo Pueden sanar el dolor Dolor Que solo tú sanaste Cuando a mi vida llegaste Todo lo transformaste y yo Tengo un nuevo perfil Y una nueva canción ahora yo puedo escribir Y aunque yo vive en un mundo de maldad Tu amor siempre voy a perseguir Ya nadie te reemplaza Pues tú mataste lo que me mataba y lo que me traza Ahora vivo yo en tu casa Tú me guardas, me curas, el enemigo ahora fracasa Y aunque vengas Vientos de tormenta Yo te seguiré Yo te adoraré Yeah, solo tú eres digno, Señor Mi fuerza en medio de la tempestad Oh, 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 oh Mi luz en medio de la oscuridad Oh, oh, oh Mi fuerza en medio de la tempestad Oh, oh, oh Mi luz en medio de la oscuridad Yeah, yeah Tengo mil razones para seguir tu camino y no el del hombre Tú llenas del vacío que había en mi corazón y pusiste todo en su orden Tu amor tan inmenso yo sin merecerlo Y cuando te pido me oyes Para nada me falta Si tú prometiste estar conmigo Yeah Y aunque venga la tormenta Yo seguiré Y mi destino alcanzaré Hoy me he dado cuenta que no puedo vivir Si tú no estás conmigo Son mil las razones por las cuales yo seguir Directo a tu camino Si sé que habrán tropiezos sin tempestades Pero tú adelante vas Estoy rodeado por un mundo de falsedades Pero la victoria me darás Con mi fuerza en medio de la tempestad Oh, oh, oh Mi luz en medio de la oscuridad Oh, oh, oh De modo que si alguno está en Cristo Nueva criatura es Las cosas viejas pasan Y aquí son hechas nuevas Recuerda que ni lo alto ni lo profundo Nada nos podrá separar del amor De Dios Yeah Onel Díaz Genial YPR Music Oh, oh, oh Desde que te encontré Todo cambió No soy el mismo de ayer De ti Dios me enamoré Ya nada es igual Solo tú llenas mi ser Yo quiero más De tu fuego que me quema Rompe mis cadenas Yo quiero más De tu gracia que me guarda Y todo lo llena Yo quiero más De tu amor perfecto que no acaba Yo quiero más De todo lo que tú me das Yo quiero más De todo lo que tú me das Yo quiero más De todo lo que tú me das Yo quiero más Yo necesito de ese fuego que me abrace Y en todo momento me dé protección Necesito esa paz que me sostiene Y en todo momento tengo redención Ya no soy igual Tú me cambiaste Tú me cambiaste Y una nueva vida me entregaste Tú me entregaste Y lo vuelvo para atrás Sigo adelante Y quiero más de ti Yo quiero más De tu fuego que me quema Rompe mis cadenas Yo quiero más De tu gracia que me guarda Y todo lo llena Yo quiero más De tu amor perfecto que no acaba Yo quiero más Yo quiero más De todo lo que tú me das Yo quiero más De todo lo que tú me das Yo quiero más Tú sabes que de ti mi alma no se conforma Quiero expresarlo, pero no tengo la forma Deja ver, tú todo lo transformas Yo quiero más de ti, más de lo que quiero La Jordan, baja Ya le vamos a ver Intenté vivir sin ti, pero no estuve bien Lléname de mí, vacíame La vida sin ti ya no tiene sentido Yo quiero tenerte todo en mi latido Tú todo lo llenas Rompe mis cadenas Libre de condena Vida nueva tú me das Ya no soy igual, tú me cambiaste Una nueva vida me enteraste No voy para atrás, sigo adelante Quiero más de ti Yo quiero más Se supone que me quema Rompe mis cadenas Yo quiero más De tu gracia que me guarda Y todo lo llena Yo quiero más De tu amor perfecto que no acaba Yo quiero más De todo lo que tú me das Como yo quiero Yo quiero más Se supone que me quema Rompe mis cadenas Yo quiero más De tu gracia que me guarda Y todo lo llena Yo quiero más De tu amor perfecto que no acaba Yo quiero más Señor Tumero músico Puerto Rico en la casa Ahora el mundo entero ENC on me ENC army Yo quiero más No te dejes engañar De falsas palabras que solo quieren dañar Solo date a respetar Que para lo que te buscan no es para una amistad Pero tranquila Pero tranquila, tranquila Solo aguanto un poco más Que aunque tengas que esperar El amor pronto llegue Espera No ocurras al fracaso Dios te haga separado El hombre ideal para ti Espera Y sigue caminando No pierdas la aspiranza Y no caigas en un amor pasajero Por Facebook todos quieren conocerte Pero solo para entretenerse Te ven bonita Que estás solita Y quieren aprovecharse Pero ellos solo buscan diversión Cuando tú solo buscas amor Tranquila Todo tiene su tiempo en la vida Pero solo quieren divertirse Y contigo quieren jugar Escucha lo que digo Y no te dejes llevar No ocurras al fracaso Dios te haga separado El hombre ideal para ti Espera Y sigue caminando No pierdas la aspiranza Y no caigas en un amor pasajero Y dile que no, que tú no estás pa' eso Que por labia ni mentira Tú no crees en eso Que para estar contigo No tiene acceso Que se retira y no sea tan labioso No, 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 no Deja la labia, monga, esa, loco Vete por donde viniste Con tu flucito canceroso No te dejes engañar De falsas palabras que solo quieren dañar Solo date a respetar Que para lo que te buscan no es para una amistad Pero tranquila, tranquila Solo aguanto un poco más Que aunque tengas que esperar El amor pronto llegue Espera No ocurras al fracaso Dios te haga separado El hombre ideal para ti Espera Y sigue caminando No pierdas la esperanza Y no caigas en un amor pasajero Yo tengo más que un compás Tengo más que un sonido Tengo lo necesario Pa' alimentar tus oídos La clave perfecta La que te inyecta y te llena de calma Esto viene del cielo Y te llega el alma Suena bacano Provocando más que una emoción Urbano latinoamericano Con medicina pa' tu corazón Y claro que provoca moverse Pero este contenido no tiene basura Así que no lo tergiverse Y dándselo con cordura Mi música trae alegría Trae un gozo que corre en la sangre Esperanza que ilumina Esto suena bien Mi música no contamina Es medicina pa'l mundo De América Latina tu vocina Esto suena bien Esto suena bien También tenemos el ritmo Y quizás por la mente te pasa Decir que esto es lo mismo Pero lo mío no pasa Más que un beat Más, más que melodía Más que una simple armonía Tú sabes que esto suena bien Así es como debería Música que tiene vida Que lo contamina Saliendo por tu bocina Un sonido de libertad Sé que tiene un ritmo Que te fascina Que va de esquina a esquina Anunciando la verdad Es más de lo que te supones Aquí no hay espacio Pa' las malas intenciones Directo del corazón de Dios Para nuestros corazones Aguaca Mi música trae alegría Trae un gozo que corre en la sangre Esperanza que ilumina Esto suena bien Mi música no contamina Es medicina pa'l mundo De América Latina tu vocina Esto suena bien Esto suena bien Limpiando neuronas Para que un error no repitas Que no es lo que quieras Esto es lo que tú necesitas Que con mis acortes Mi flow y mi letra bendita Pichón que aparezca Pichón que se quita Levanta las manos y canta Celebra sin vergüenza Si vas a alabar a Dios Hazlo con toda potencia Levanta tus manos y canta Celebra en su presencia Creyendo que cuando este tema Termine tu mejor temporada Comienza fiesta Mi música trae alegría Trae un gozo que corre en la sangre Esperanza que ilumina Esto suena bien Mi música no contamina Es medicina pa'l mundo De América Latina tu vocina Esto suena bien Directamente de Colombia La oveja cósmica Y de Puerto Rico De la A a la Z A a a a a a a Alechurdo Y de República Dominicana Este servidor Redimido man Esto suena bien Promesas 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 Palsas promesas Me hicieron Mi corazón Lo vivieron Pero tú Mesas Aderezas En presencia Que los que de mí Se brillaron Y ahora todos Pudieron ver Que El que me guarda No descansa Que me cuida La alabanza Me defiende Y no se cansa En él está mi confianza Que tu palabra Me guíe La bendición Me persigue Y es que la promesa Que tú a mí me das El mundo no la da Que tu palabra Me guíe La bendición Me persigue Y es que las promesas Que tú a mí me das El mundo no la da Contigo estoy mejor Contigo estoy mejor Contigo estoy mejor El mundo me ofreció Diamantes de colores Para lucirlos bien Y a todos impresionar Tú me hablaste Que hay un cielo Sin dolores Donde cae este oro Y el mar este cristal Como mi pensamiento En ti persevera Tú me guardarás En completa paz Aunque caigan Diez mil a mi diestra Estoy tranquilo A mí no me tocarán Ahora me siento Navegando en las nubes Tú me haces sentir Que puedo volar Todo con yo Cuando de ti Me sostuve Contigo estoy mejor No lo puedo negar Que tu palabra Me guíe La bendición Me persigue Y es que la promesa Que tú a mí me das El mundo no la da Que tu palabra Me guíe La bendición Me persigue Y es que las promesas Que tú a mí me das El mundo no la da Contigo estoy mejor 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 Tu fidelidad no se compara Nada de ti me separa Tu amor Tu amor me acapará Lo hice yo pa' que me amaras Dame de tu abrazo Cuando por tu causa Todos me rechacen Tu sangre no tiene reemplazo Yo no he visto un justo Que tú desampares Que tu poder Se haga más fuerte Dentro de mi debilidad Aunque ande en valle de muerte Mi corazón no temerá El que me guarda No descansa El que me cuida La alabanza Me defiende Y no se cansa En él está mi confianza Que tu palabra Me guíe La bendición Me persigue Y es que la promesa Que tú a mí me das El mundo no las da Que tu palabra Me guíe La bendición Me persigue Y es que las promesas Que tú a mí me das El mundo no las da Contigo estoy mejor 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 Si tú a mí me das